Esta es mi casa, Matilde. Y yo recibo a quien se me pegue la palabra. Esta es la última vez que te permito una cosa así. Ese también es mi casa. ¿Se acuerdan? ¿Quién soy? Matilde Rojas de Casillas. Conmigo no se invita más, vieja babosa. ¿Tú vas a permitir que tu mujer le hable así a tu madre? ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo? Mira, cuñadita. No estoy de humor. Si lo que quieres es pelear, vay a buscar otro gallito por allá. Fede, no tenías pantalones. Pero ser ingrato con tu propia madre, eso sí, no me lo esperaba. Amá, dígale a que eso no era que le vaya bajando pantaloncitos si no quiere que la desconozca. Nena, tienes razón, Chacorta. ¿Cómo es posible que le permitas todo eso? A ver, si se lo permito es por una cosa. Porque está celosa. ¿Y por qué está celosa? Porque ustedes metieron aquí a la ira. O me equivoco. O me equivoco.